Mi amor por ti, era claro como el sol, nunca era mañana Mi amor por ti, era mi corazón gigante, pero no existía verdad Pero a mi dentro es más amor que daba, tu indiferente Me dabas la espalda, inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa, disfrazada de abejas Es que no giró Calle, dale paso, Piro Yo tomaba en mi alma, toda mi vida Como agua del mar, que no tiene ni medida Y de ser, no le deseo más Aunque se pierdes mal, toda mi vida Ahí no hay Vamos aquí Y de ser, pausa, Piro Brrr Brrr